No es Barack Obama, ni Miley Cyrus, y tampoco Justin Bieber. La persona más mencionada del mundo en la Internet es el Papa Francisco. Así lo indica el sondeo elaborado por Global Language Monitor, que mide cuántas veces fueron mencionadas las personas en el mundo angloparlante, compuesto por 1.830 millones de personas. El ranking se basa en 25.000 menciones registradas globalmente y en distintos medios de comunicación. Sorpresivamente, el Papa encabeza el ranking, lo que demuestra su gran popularidad en tan solo ocho meses de pontificado. Y si en el sondeo se hubiesen incluido los internautas de habla hispana, las menciones del pontífice serían mucho mayores. Lo más interesante es que el mundo angloparlante es preponderantemente protestante y no católico. A Francisco le siguen en la lista el exespía de la CIA Edward Snowden, la duquesa de Cambridge Kay Middleton y el senador republicano Ted Cruz, quien ganó notoriedad por su dura postura durante el cierre del gobierno federal. Arlen Fernández, Univision Noticias.com